Entonces, yo como lo dije al principio, en realidad, bueno, yo estimaba tal vez unos 30 quizás para llevarlo a cabo, pero con su experiencia quizás puede ser hasta un poquito más. Entonces, yo dije de que hice la, o tuve la idea, o tuve la visión, o tuve la acorazonada de hacerlo, pero la verdad no importa lo que tenga que hacer. Pero si el resultado, o el propósito es darle gracias a Dios, pues él nos da muchísimo más. Si vamos a ver obviamente si podemos traer sillas que de San Zapagón nos cuestan 85 centavos, y de acá nos cuestan 25 centavos, obviamente siempre vamos a buscar la manera de economizar. Pero si, que el sonido vale lo que vale, si tenemos que traerlo, pues tenemos que traerlo. Entonces, no importa lo que cueste. Si, para que vengan los hermanos hay que pagarles el transporte, y solo el transporte se van 10 mil dólares, pues hay que pagarlos, pues porque así es como van a venir. Entonces, pues así es como están las cosas, ¿verdad? O sea, si Dios nos da fuerza y nos permite el 26 de febrero, pues acabas también, ¿verdad? Bueno, la verdad que el propósito de exaltar el nombre de Dios, no importa quien sea, pero exalte el nombre de Dios, tendremos respaldo. Si vamos con el propósito, si vamos con el propósito de exaltarlo a Él, vamos a tener un buen resultado. Y la Biblia dice que es dando como recibido, dando como recibido. Así es que, manos a la obra, cada quien en su casilla, trabajando en lo vamos a lograr. Y la parte espiritual es importante, también, pedirle al Señor, y nos dé la sabiduría, la gracia, el entendimiento, para poder hacer eso. Y que nos guíe a ellos. Eso es importante, también, es importante, y aquí el hermano, pues, yo le comentaba en el evento pasado, y nos hablábamos, y fue dos de la mañana, tres de la mañana, él estaba orando, llorando, por este evento, por este evento. Y gracias a Dios, lo llevamos a cabo. Y Dios, a cabo, para la voz, llorando del Señor. Y algunos detalles se lo fueron, pero eso sí es lo natural. Así es que, todos ustedes, a su estilo y a su manera, pero díganle, Señor, queremos darte gracias, pero queremos que tu ayuda, que nos ayudes a hacer lo que vamos a hacer. Como ustedes puedan hablar con el Señor, Él nos va a escuchar. Él nos va a escuchar. Y le vamos a mandar un mensaje a la sociedad. ¿Cuál es el mensaje? De que personas, de este calibre, tienen un corazón agradecido al Señor. Y que nos vamos a reunir para darle gracias a Dios, por las cosas que Dios ha hecho con ustedes. Y cuéntenos, este canal, si ustedes siguen dándole gracias al Señor, va a crecer, va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, hasta que ustedes no van a hallar en ese, si no se ubican bien. Porque Dios les va a crecer, porque Dios les va a exaltar, si ustedes exaltan en ese, si no se ubican, después de lo que damos, ustedes van a ver los resultados, los resultados. Como Dios va a ir haciendo cosas que ustedes ni se imaginan, porque exaltar al dueño de la plata y el oro, ese es el ser inteligente, ese es el cuero. Y como Dios ahí, el hermano, pues, yo quiero felicitar a todos por lo que quieren hacer, por lo que quieren hacer. Porque el único propósito es exaltarlo a Él. Tal vez nosotros vamos a ser criticados por ayudarlos a ustedes, pero yo ya tengo el cuero de la imagen. Me muerden a la médica para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Porque yo hago cosas intérpretes, y eso es lo que no le gusta a la gente. La gente quiere que hagamos lo que siempre hacemos, pues. Lo que siempre, pero si ya nos salimos del cajón y hacemos algo importante, ya la gente ya le va a señalar. Entonces, no nos importa. Eso no nos importa. Solo queremos exaltar al Señor. Y eso es la parte importante, y es lo que me da la autorización a mí, de unirme a ustedes, porque nos van a exaltar a Él. Si ustedes me dijeran, miren, vamos a traer a las chicas cañas que estén bailando en dudas allí, ustedes me dijeran, no, me explico, por favor, ya, yo no puedo hacer eso. ¿Entienden? Lo pueden hacer ustedes, pero yo no. ¿Ya? ¿Entienden? Pero como me va a exaltar el nombre del Señor, ahí sigo yo. ¿Entienden? Ahí voy yo con ustedes. Eso es el motivo. Y los hermanos. Él es el motivo de todo. Él es el motivo de todo, de todo este, de todo este trabajo, pues. Él es el motivo. Yo les digo, el último día, y el sábado, me llevaron suero porque yo iba a colapsar. Alguien me dio suero, yo no sé quién me dio suero, pero cuando yo me lo tomé, o lo vi en el brazo, que era un suero. El trabajo era muy pesadísimo. Pesadísimo. Noche, en día, me quedó dormido. Era trabajando. Era trabajando. El último día, domingo, había dejado la zona, estaba tomando ahí los tres, había dejado plancha y todo eso. Pero andábamos en una cara de muertos. De muertos. ¿Qué es la guía? La guía no se hacía, la duele a la montana. Ya. Así es que, ya les digo a todos ustedes que saben que es un día, va a ser un trabajo fuerte fuerte, poderoso y conciso y lo bueno que hay un propósito gracias gracias con esas palabras de motivación y así lo creemos esto ya está agradeciendo el nombre del Señor y creo que hay muchos yo le quería preguntar ¿ya tiene aquí alguna persona que le va a dirigir la comida y todo eso? ¿o que debe haber una persona encargada que esté manejando la comida? ya lo hablamos o sea el hermano va a traer o sea aquí hay una persona encargada de cocina pero nos vamos a auxiliar por la magnitud del evento con personas ya de experiencia que sería el hermano que nos va a contactar con alguien con alguien pues delirio es el suyo ¿verdad? o el que es prácticamente era estamos esperando los sirios ya de la silla y la coordinación del transporte ahora bien la cocina le quedamos en 60 personas si ya son 6.000 los niños estimamos unos 2.000 2.500 que debe comprar esa cantidad de juguetes quizás mitad niña la rifa vamos a esperar para ver el precio y dentro de las 100 bicicletas deberían que se yo unas 30 para niños para poder rifar también el evento de los niños si son unisexas mayoría si podrían ser unisexas unas 30 niñas 30 bicicletas para niños y unas 70 días para adultos y aquí por arriba sería bueno una bicicleta hasta Gojutla vamos a vamos a ahora vamos al al toro vamos al al toro no pueden contactar a la si yo le dije ¿a quién? a la que yo le dije a la que pasa a la que mencionó a la hermana no sé a la hermana porque es el que va a estar en la barra Santiago de Honduras de Honduras que está en la barra Santiago ¿cuánto es la ofrenda o el cobro de él? ¿cuánto es la de la día? ¿cuánto es la de la hermano? yo iba a traer invitación para todos el gobernador de esa misa que se le tocó pero la invitación está para todos ustedes ¿cuánto es la de la la de la Bien pensado, bien pensado.